¿Por qué las personas consumen sustancias psicoactivas? Actualmente, un gran número de sustancias psicoactivas son ilegales, y a pesar de ello, su uso se ha extendido en casi todo el mundo. En ocasiones, se asocia el consumo de sustancias psicoactivas a prácticas ilegales y de consumos dependientes y dañinos. Sin embargo, existen diferentes contextos, muchos tipos de consumo y, en general, muchas razones por las que las personas consumen drogas. Es importante contextualizar estos consumos para evitar caer en el estigma o generalizar el consumo de sustancias psicoactivas como un acto criminal, de dependencia o exclusivo de un grupo social. Es por eso que en este video hablaremos de las principales razones del consumo de sustancias psicoactivas. A nivel global, la mayor parte de las civilizaciones han utilizado las drogas como herramientas básicas para complementar sus ríos, es decir, con fines espirituales. Algunos ejemplos son el uso del fruto del guaraná en Brasil, el peyote por los lucholes en México y el hachís por los hindúes. Dentro de algunas prácticas, el estatus era un factor importante, pues en algunas culturas existía una jerarquía que determinaba quiénes podían acceder a las drogas y quiénes no. En épocas remotas y actuales, las sustancias también han sido utilizadas como herramientas de placer, evasión, necesidad, curiosidad o por otras razones. A continuación, daremos algunos ejemplos. Por diversión o recreación, este tipo de consumo se da en ambientes donde se utilizan con fines de placer. Algunos consumos surgen de una necesidad de socializar con el resto de las personas con las que se convive en determinados momentos. Incluso puede utilizarse como ayuda para disminuir la ansiedad social. Usos medicinales. Un ejemplo muy claro es el uso terapéutico del cannabis como coadyuvante en el tratamiento de algunas patologías. Glaucoma, artritis reumatoide, VIH, Alzheimer, asma, cáncer, epilepsia, esclerosis múltiple, insomnio y Parkinson. Por curiosidad, esta razón impulsa a algunas personas al primer acercamiento con las sustancias para conocer sus efectos. Para evadir pensamientos a problemas de cualquier tipo por un instante. Por dependencia a una o más sustancias. En este caso, el consumo se mantiene por la dificultad a dejar de consumir o porque los efectos de la abstinencia de las drogas no son agradables. Además, el cuerpo genera una resistencia a los efectos de las sustancias. Es decir, que se experimentan menos efectos con el aumento del consumo. Para disminuir sensaciones negativas. Por ejemplo, el uso de la morfina que se ha llegado a utilizar como un fuerte analgésico. Esta, para disminuir violencias durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora que hemos revisado las distintas razones por las cuales las personas consumen sustancias, es momento de hablar sobre el continuum del consumo de drogas. Una forma de representar las distintas relaciones que las personas pueden tener con el consumo de las drogas. Esta va a depender de varios factores, incluyendo las distintas sustancias, la intención que tiene la persona usuaria al consumir sustancias psicotivas, la frecuencia con la que lo hace y las secuelas que el consumo de sustancias tenga en su vida y organismo. Las distintas facetas del continuum de drogas son las siguientes. Abstinencia. Es la ausencia total del consumo de sustancias psicoactivas. Consumo experimental. En este caso se ha probado la sustancia una o algunas veces, siendo el motivo principal conocer los efectos de la droga. Consumo esporádico o recreativo. Es un consumo poco frecuente u ocasional. Podemos identificarlo como aquel que se ha realizado en ocasiones especiales, como vacaciones, cumpleaños, etc. O cuando se presentan la oportunidad. Consumo habitual. Cuando el consumo se realiza de forma habitual, lo podemos predecir ya que se sigue un patrón de ocurrencia. Por ejemplo, consumir cada noche o antes de salir de casa. Consumo problemático. Este es un patrón de consumo que puede provocar algunos problemas de salud. En relaciones interpersonales, en las actividades cotidianas, en la sociedad o en la comunidad. Dicho consumo puede asociarse con distintos contextos sociales, estados de ánimo o trastornos psicológicos. Consumo dependiente. Un consumo dependiente es frecuente y muy regular. El organismo de la persona que consume ya experimenta dependencia física o psicológica de la droga. En esta etapa, el consumo puede continuar a pesar de las consecuencias o sensaciones negativas. Una persona que ha desarrollado algún consumo problemático puede buscar reducir los riesgos y daños asociados a su consumo transitando a una faceta en donde este consumo disminuye, como la abstinencia o el consumo recreativo. Es importante aclarar que no todas las personas que consumen sustancias psicoactivas pasan por todas las facetas. Es decir, muchas personas pueden consumir drogas psicoactivas permaneciendo en la faceta de consumo experimental o esporádico y no desarrollar consumos problemáticos o dependientes. El consumo puede estar en constante movimiento, siendo posible pasar por diferentes facetas. Por ello, se le llama continuo.